La recomendación de la semana Con el paso del tiempo, Abby se va dando cuenta de que una pluma y un papel pueden ser una gran arma, ya que todo lo que escribe puede llegarse a ser realidad. También empieza a descubrir lo que son las historias de los dragones, los cuales se creen extintos desde hace mucho tiempo y que ya solo se consideran como leyendas. Y así Abby va descubriendo una parte de su ser que empieza a despertar. Bueno, este es un pequeño preámbulo sobre lo que trata la historia. Es una historia corta, interesante, que nos va a hacer desarrollar la imaginación. Tiene un trasfondo donde el amor es la principal narrativa de la historia y cómo una persona puede querer tanto a alguien que lo va a seguir hasta donde sea posible. Recomiendo la lectura, se van a divertir mucho, lo pueden leer en una tarde, unas tres horas, eso sí leen con ganas, si no se lo echan en dos días como yo. Y bueno, les leeré un pequeño fragmento de esta historia. A los 13 años huí de casa y no regresé. Nunca pude encontrar el camino de vuelta y nadie me buscó. Con el tiempo olvidé las caras de mis padres, si tenía hermanos o hermanos, dónde vivía y hasta cómo me llamaba. Algo me atrapó en las islas y no pude salir. Tal vez era mi destino venir aquí y convertirme en lo que soy. No necesito sentirme protegida, ni esconderme detrás de murallas, ni vivir en castillos, ni poseer coronas, ni rodearme de sirvientes, ni que las leyes estén a mi favor. No necesito ser reino. Yo puedo hacer que lluevan estrellas del cielo. Puedo quemar ciudades enteras con el fuego de mi garganta. Puedo desatar tormentas y paralizar de miedo a poblaciones enteras. Bueno, así es como inicia este libro. Espero les agrade. Y vayan en busca de él para que le den una lectura completa. Y bueno, si quieren empezar a adentrarse al mundo de la lectura, este libro es muy recomendado ya que su narración y toda la gramática son muy simples para personas que apenas empiezan a leer. O quizás si leíste algún libro muy pesado, este te ayuda para relajarte un poco y distraerte de lo que leíste antes. Bueno, y les repito el nombre del libro que es El Quinto Dragón, de Paulina Aguilar Gutiérrez, Grupo Editorial Norma. ¡Hey! ¡No le cambies! ¡Estás en Coffee Break!